La pastora y el desollinador. Un cuento de Hans Christian Andersen. ¿Has visto alguna vez un armario viejo de verdad, ennegrecido por el paso del tiempo y cargado de todo tipo de ornamentos? Pues en una sala había uno exactamente así. Sí. Fue heredado de la bisabuela y estaba adornado con rosas y tulipanes tallados en la madera con no mucho acierto. Tenía las más extrañas espirales y entre ellas asomaban cabecitas de ciervos con exagerada cornamenta. En medio del armario sobresalía un personaje de cuerpo entero, muy ridículo y con una expresión burlona en su rostro. Tenía patas de cabra, cuernos en la frente y una larga barba. Los niños de la casa le llamaban Súper Subgeneral Comandante Sargento Chusquero, patas de cabra. Era un nombre muy difícil de pronunciar, no habiendo muchos en el ejército que hayan alcanzado un grado tan alto. El mérito del personaje queda demostrado sin duda por el hecho de haberlo tallado con tanto detalle. En fin, el caso es que allí estaba y miraba sin cesar a la mesa que había debajo del espejo, porque en ella se encontraba una encantadora pastorcita de porcelana. La pastorcilla llevaba unos zapatos dorados y el vestido sujeto graciosamente con una rosa roja. Tenía un sombrero dorado y un callado en su mano. Era un verdadero encanto. Junto a ella había un pequeño desollinador, negro como el carbón, aunque también de porcelana. Era tan limpio y curioso como cualquier otro, porque sólo era, y no pretendía otra cosa, un desollinador de adorno. El artista lo mismo pudo haber hecho de él un príncipe. Allí estaba tan gracioso, con su escalera y un rostro tan blanco y sonrosado como el de una muchacha, lo cual era un error, pues no le habría venido nada mal estar un poquito tiznado. Estaba muy cerca de la pastora, por lo que al haber sido colocados allí juntos con el tiempo, se enamoraron. Hacían una pareja estupenda. Eran jóvenes, procedentes de la misma porcelana e igual de frágiles. Junto a ellos había una figura tres veces mayor, un viejo chino que movía la cabeza. Era también de porcelana y decía ser abuelo de la pastorcita, aunque nunca pudo demostrarlo. Pretendía tener autoridad sobre ella, por lo que había cabeceado afirmativamente al supersubgeneral comandante sargento chusquero patas de cabra, cuando éste le pidió la mano de la pastorcita. —Este es el marido que te conviene —le dijo el viejo chino—, un marido que casi estoy seguro es de caoba y que te hará supersubgeneral a comandanta sargenta chusquera. Tiene todo el armario lleno de cubiertos de plata, además de lo que tendrá en otros cajones secretos. —No quiero ir a ese armario oscuro —dijo la pastorcita—, he oído decir que guarda en él a otras once esposas de porcelana. —Entonces tú serás la número doce —dijo el chino—. Esta noche, en cuanto empiece a crujir el viejo armario, tendremos boda, tan cierto como que soy chino. Y movió la cabeza arriba y abajo y se durmió. Pero la pastorcilla lloró y miró a su novio, el desollinador de porcelana. —Te pido, por favor —dijo ella—, que huyas conmigo al ancho mundo, porque aquí no podemos continuar. —Haré lo que tú quieras —dijo el pequeño desollinador—. Vámonos ahora mismo. —Quisiera haber bajado ya de la mesa —dijo ella—. No estaré tranquila hasta encontrarnos en el ancho mundo. Y él la consoló y la enseñó cómo podía poner sus piececitos en los bordes tallados de la mesa y en las doradas molduras a lo largo de las patas. También les fue muy útil su escalera y así por fin se encontraron en el suelo. Pero cuando miraron al viejo armario vieron que se había organizado un gran alboroto. Los ciervos esculpidos estiraban sus cabezas levantando las cornamentas y retorcían sus cuellos. El supersubgeneral comandante sargento chusquero Patas de Cabra daba saltos y gritaba al viejo chino —¡Que se escapan! ¡Que se escapan! —Entonces les entró miedo y saltaron rápidamente al cajón que había debajo de la ventana. Allí encontraron tres o cuatro barajas incompletas y un pequeño teatro de muñecas que había sido armado lo mejor posible. Se estaba representando una comedia y todas las damas, tanto de diamantes y corazones como de tréboles y picas, estaban sentadas en primera fila y se abanicaban con sus tulipanes. Y detrás de ellas estaban de pie todos los reyes, mostrando bien a las claras que tenían cabeza tanto arriba como abajo, como sucede en los naipes. La comedia trataba de una pareja que no podía casarse, lo que hizo derramar lágrimas a la pastora porque le recordaba a su propia historia. —¡No puedo soportarlo más! —dijo—. Tengo que salir de este cajón. Pero cuando estuvo en el suelo, miró a la mesa, observó que el viejo chino se había despertado y sacudía todo el cuerpo, porque naturalmente la parte inferior era de una sola pieza. —¡Que viene el viejo chino! —gritó la pastorcita. Y le entró tanto pavor que cayó sobre sus rodillas de porcelana. —¡Se me ocurre una idea! —dijo el desollinador. —Vamos gateando y nos metemos en la gran jarra de flores que hay en el rincón. Allí podremos escondernos entre las rosas y la lavanda, y echarle sal en los ojos cuando se acerque. —¡Es inútil! —dijo la pastorcita—. Además, sé que el viejo chino y la jarra de flores han sido novios, y siempre queda algo de cariño cuando dos personas se han querido. No nos queda más remedio que salir al ancho mundo. —¿De veras te atreves a salir al ancho mundo? —preguntó el desollinador. —¿Te das cuenta de lo grande que es y de que quizá no regresemos nunca? —¡Sí, lo sé! —dijo ella. Entonces el desollinador la miró muy serio y le dijo. —Mi camino va a través de la chimenea. ¿Te atreves de verdad a subir conmigo por la estufa y trepar por el tubo hasta salir a la chimenea? —Una vez allí sé bien cómo arreglármelas. Subiremos tan alto que nadie podrá alcanzarnos y hallaremos la abertura que da al ancho mundo. Y la condujo hasta la puerta de la estufa. —¡Qué oscuro está! —dijo ella. Pero le siguió a través de la estufa y del tubo, que estaba oscuro como la boca del lobo. —Ahora ya estamos en la chimenea —dijo él—. ¡Mira, mira! Allá arriba brilla la estrella más hermosa. Sí, ciertamente era una estrella del cielo la que brillaba justo encima de ellos, como si quisiera señalarles el camino. Y ellos se animaron y subieron. Era una subida horrible, alta, muy alta. Pero el desollinador la alzaba y la ayudaba y la sostenía y le señalaba los mejores sitios donde podía poner sus piececitos de porcelana. Y así subieron hasta alcanzar el borde de la chimenea. Y se sentaron en él porque estaban muy cansados, como ya nos imaginamos. El cielo, con todas sus estrellas, se abría sobre ellos. Y todos los tejados de la ciudad quedaban por abajo, alrededor de ellos. Y tan lejos como alcanzaba la vista, se extendía el ancho mundo. La pobre pastora nunca lo había imaginado tan grande. Inclinó su cabecita en el hombro del desollinador y lloró hasta que el oro de su cintura comenzó a desteñirse. Esto es demasiado, dijo. No puedo resistirlo. El mundo es demasiado grande. Ojalá me encontrara otra vez en la mesita bajo el espejo. No volveré a ser feliz hasta que vuelva. Te he seguido hasta el ancho mundo. Ahora debes acompañarme a casa de nuevo, si te importo algo. Y el desollinador le habló con todos los argumentos razonables de que fue capaz. Le habló del viejo chino y del súper subgeneral comandante sargento chusquero patas de cabra. Pero ella sollozaba con tanta pena que su pequeño desollinador no tuvo más remedio que acceder, aunque para él fuese un disparate. Y entonces se deslizaron de nuevo con grandes apuros a través de la chimenea y bajaron de nuevo por el tubo, lo que no era nada agradable, hasta que se encontraron en la oscura estufa. Se pusieron a mirar desde detrás de la puerta para saber lo que ocurría en la sala. Todo estaba en silencio y salieron, pero ¡horror! En medio de la estancia estaba el viejo chino. Se había caído de la mesa cuando trataba de perseguirles y estaba roto en tres pedazos. Toda la espalda se había desprendido en bloque y la cabeza había rodado a un rincón. El súper subgeneral comandante sargento chusquero patas de cabra estaba donde siempre había estado y meritaba. ¡Qué horror! dijo la pastorcita. El abuelo se ha roto por culpa nuestra. No me podré reponer de esto. Y se retorcía sus delicadas manos. Todavía se puede recomponer, dijo el desollinador. Se puede pegar muy bien. No te desesperes. Cuando le encolemos la espalda y le planten un buen remache en el cuello, quedará como nuevo y nos podrá decir otra vez muchas cosas impertinentes. ¿De verdad que lo crees así? dijo ella. Y treparon a lo alto de la mesa donde habían estado antes. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, dijo el desollinador. Nos podíamos haber ahorrado todas las molestias. Con tal de que pudiésemos reparar al abuelo, dijo la pastorcita, costará mucho. Y muy bien reparado que quedó. La familia le hizo pegar la espalda, le pusieron un buen remache en el cuello y quedó como nuevo. Pero no podía mover la cabeza. —¡Qué orgulloso se ha vuelto desde que se hizo trizas! —dijo el supersubgeneral comandante de sangento chusquero patas de cabra. Pues no creo que sea como para enorgullecerse. —¿Me vas a dar permiso para casarme con ella, sí o no? Emocionaba ver las miradas suplicantes que dirigían al viejo chino el desollinador y la pastorcita. ¡Qué miedo tenían de que dijese que sí con la cabeza! Pero le era imposible hacerlo. Y no quería confesar a un extraño que llevaba una grapa en el cuello, con lo que las figuras de porcelana permanecieron siempre unidas, agradecidas al arreglo del abuelo, y continuaron queriéndose hasta que también ellos se hicieron pedazos. Y colorín colorado, este cuento, narrado por cuentos y perdices, se ha acabado.